¿Qué es el Giosi en los institutos? Pues yo creo que está bien. Que prohíban porque yo... Según el caso. Porque, por ejemplo, hay niños que dependen de qué... por sus padres o para que estén localizados. Según han dicho, por motivos, por ejemplo, de salud o personales, dependiendo del caso, puede... Claro, de eso sí opino que sí que deberían de tener... pero para otras cosas no. Porque creo que es abusivo lo de los móviles. Abusivo. Vamos a ver, por decirlo en los institutos. Yo no estoy muy a favor de que los niños tengan móvil a la edad tan temprana. Entonces, que estén prohibidos en los colegios o institutos me parece bien. Pero lo principal es que en las familias se controle si se tiene móvil a 10, 9, 11 años. Cosa que me parece que no es lo normal que tengan móvil a edades tan tempranas. ¿De los teléfonos móviles en los colegios y en los institutos? Pues hombre, para unas cosas bien, para otras cosas mal. Si lo necesitan para trabajar, depende de la edad también. En el colegio, pues yo creo que efectivamente en el colegio los niños lo necesitan para cuando salen, hablan con sus padres o... Pero en el colegio no creo que tengan necesidad. ¿Ya más mayores? Pues a lo mejor sí. Pero claro, siempre hay una restricción del horario. Si no, el profesor no les obliga o no les manda a hacer un trabajo con el móvil. De todas formas, tampoco pueden hacer trabajos que necesiten los niños el móvil, porque habrá niños que no tengan móvil. Me imagino que no puedan permitirse un móvil los padres. ¿En el colegio, en el instituto, se vaya a prohibir el tener los móviles los niños? Es un melón. A ver, lo de que no se utilicen en las clases no me disgusta, pero el hecho de que no puedan llevarlo sí que es una cosa que no estoy delito de acuerdo, porque muchos chavales al final viven lejos de sus cetros educativos y a veces si se quedan a extraescolares o por la tarde o les pasa cualquier cosa, siempre es mucho más fácil tener el móvil y poder llamar a casa en algún momento que no disponer de otro medio. Yo también creo que es como muy importante que sean conscientes los niños y los padres del uso que le pueden dar o no. Porque sí que es verdad que muchos niños no miden el tiempo que están con el móvil y teniendo eso en cuenta yo creo que no hay problema en que lo tengan, en realidad. Sí, mientras se de eso, educación del buen uso de los dispositivos, que yo creo que todavía falta bastante, tanto en las casas como en las escuelas.